Ya ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? De las pirámides ¿De dónde? De Ticua, ¿no? De Ticua A ver, súbanse, súbanse ustedes Siento la energía Que no va a andar turbio Súbete con ellos y ya los alcanzo Sí, nosotros ya no querían donde Ah, es que se verían mis capas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya mamá, ven, verdad? No Vean tú, que te diste tu parco ¿Dónde está? ¿Dónde están cargando, no? ¿Dónde están cargando? ¿Dónde está cargando? ¿Dónde está teurón? ¿Dónde está en 2000 o alcalde? ¿Dónde está por la semana?